Nos bendecimos sus vidas a través de este video. En este día colocamos este tiempo en las manos de Dios. Lo invito a que cierren tus ojos. Padre Celestial que está en los cielos, te damos gracias por este momento, por este tiempo. Gracias Espíritu Santo de Dios porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te pido que seas tú, Padre Celestial, tomando en cuenta, Señor, que nos hagas también tomar en cuenta sobre esta palabra, Señor. Que seas tú direccionando, Señor, cada versículo, Señor. Que tu presencia sea cayendo en nuestras vidas, Señor. Que tú seas bendiciendo cada vida de las personas que están viendo este video, Señor. Que tu presencia sea cayendo sobre sus vidas, Señor. Y que seas tú dándoles múltiples de bendiciones. Que esta palabra sea totalmente de bendición para cada persona que está viendo, Señor. Que nuestras vidas sean sinónimos, Señor, de esta fe que vamos a impartir, Señor. Que nada ni nadie se interponga en esta palabra, Señor. Que sea direccionada por ti, Señor. Y todo lo que quiera interponerse, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y en este momento queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Cerramos toda barrera del enemigo en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, aún por este momento, Señor. Bendice cada vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hola, amigos y hermanos. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Que continúe bendiciendo tu vida. Que esta palabra sea de gran bendición para tu vida en este tiempo. Quiero darte una palabra de bendición, de fe, de fortaleza. Una palabra que sea bendiciendo tu vida. Recibe un fuerte abrazo y saludo de parte de la Iglesia Centro Cristiano de Venecerla Roca. Que la bendición del Eterno sea descendiendo sobre tu casa. Y vamos a ir a la Biblia a Juan 4, 43 al 54. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Dice. Pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien. Porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Cana, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido a Judea, a Galilea fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum. Para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte, casi muriéndose. Jesús le preguntó. ¿Acaso nunca van a creer en mí? A menos que vean señales, milagros y maravillas. Señor, por favor, suplicó el funcionario. Ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá, ten fe. Y él creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo ya estaba sano y vivo, por la gracia de Dios. Él les preguntó a qué hora el niño comenzó a mejorar. Y ellos le contestaron. Ayer a la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio de cuenta que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto como él y todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias por la fe que nos ha dado. Vamos a compartir en este tiempo de devoción. Lo que más nos impresiona es que la primera acción de este funcionario fue que fue primeramente a los pies de Jesús. No le rogó a nadie que sanara a su hijo o que algo. Sino primeramente fue a los pies de Jesús. Fue a inclinarse al maestro, al rey de la multitud. La fe es una invitación donde podemos ver o tocar o medir. Y también podemos dar un salto de la luz, de la oscuridad a la luz. En esta parte podemos ver que cuando nosotros somos, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados, damos un salto de la oscuridad a la luz. Nos damos de cuenta que esa amistad no nos convenía, que esa bendición tampoco nos convenía. A veces Dios, nosotros queremos algo y Dios no nos lo da en el tiempo ese que lo queremos porque no nos conviene. A veces queremos todo enseguida en nuestro tiempo. No pensamos en el tiempo de Dios, que en el tiempo de Dios es perfecto. Solo queremos que Dios nos dé todo enseguida. Y Dios nos enseña que su tiempo es perfecto. Y si Dios no nos da algo en ese momento es porque no nos conviene. Dios no quiere que tengamos algo que de nada nos va a servir, que nos va a desviarnos de sus caminos. Aquí dice, aquí hay una pregunta que nos hicieron en este tiempo de devoción, que si hay una pregunta para hacerla nuestra. En esta pregunta, aquí podemos ver en el texto que leímos, podemos ver que si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Si Dios lo hizo, si Jesús, si Dios por parte de Jesús, si el Espíritu Santo, si Dios derramó su sanidad sobre aquel muchacho que se estaba muriendo. Dios no puede salvarnos y nos puede librar de toda enfermedad, de toda plaga, de todo virus. Dios nos puede librar, nos puede sanar y nos puede hacernos libres de pecado. Dios nos puede, si tú estás viendo esto ahora, en el nombre de Jesús, desató el poder de la sangre sobre tu vida. Y declaro que ninguna plaga, ninguna, nada toca tu morada ni tu casa en el nombre de Jesús. En esta hora te quiero decirte que no tengas, que tengas fe, que no seas como ese, que seas como ese funcionario, como ese hombre que tuvo fe, tuvo poca fe y Dios multiplicó y triplicó su fe. Dios le dio más fe de la que tenía y Dios la multiplicó y la triplicó. Y de ahí vinieron bendiciones a su vida y allí Dios y ahí Jesús, el Espíritu Santo, los consoló y los bendijo de parte del Padre que está sentado en el trono de la gracia. En este día quiero bendecir tu vida con una oración. Si tú no estás a cuenta con Dios, yo tampoco estoy de cuenta con Dios porque nadie en esta vida es perfecto. Dios, quiero hacer una oración y le decimos, Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este día más de vida, Dios. Gracias porque tu bondad es para siempre, Dios. Gracias porque tu tiempo es perfecto, tu obra para nosotros es perfecta, Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Padre, bendecimos la vida de aquellos que nos ven a través de las redes, Dios. Dios, Padre, sigue bendiciendo nuestras vidas y las de aquellos que nos ven por las redes, Dios. Te doy gracias, Dios. Bendigo su vida, Padre. Borra nuestro nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida y no lo borre jamás, Dios. Porque tú nos has elegido como linaje sobrenatural, Dios. Padre, ayúdanos a ser como Jesús, Padre. Que Él sea nuestro modelo a seguir, que no sea el hombre, Dios, sino que sea el sobrenatural, el Hijo del Dios Altísimo que está enamorada al lado tuyo, Dios. Padre, que nuestro modelo a seguir sea el Espíritu Santo, que sea Dios, Dios. Padre, ayúdanos a ser como Jesús, Padre. Ayúdanos a tener fe, Padre. Danos una fe que nunca se agote, Padre. Ensánchala con tu poder, Padre. Sopla desde el monte, Dios, Padre. Que sea tú soplando como vientos de gloria, Dios. Que tu fuego santo queme y purifique todo lo que quiera venir a nuestra vida, Dios. Padre, desciende como paloma y ungenos, Padre. Ven como aceite y desciende y ungenos, Padre. Y como agua sacia nuestra sed, Dios. Te doy gracias por mi vida y por nuestra vida, Dios. Bendecimos la iglesia, Dios. Bendecimos cada nación del mundo entero. Declaramos victoria, Dios. Declaramos que ningún COVID toca nuestro hogar o nuestra paz, Dios. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones.